¡Hola futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RdexNorris con Sí, señor, estamos con Vampire. Y creo que por aquí no puedo ir, juraría. ¿O sí puedo? Ah, pues sí puedo. Tengo que irme aquí, que se encuentra Sin Haptón en los muelles. Debería venirme por aquí y subir, ¿no? Eh... Esos no son aliados. Son Skulls. Míralos. ¿Puedo mirar si me enfrento a estos o a los otros? Si subo, me vengo por aquí y ahí. Bueno, prefiero enfrentarme a estos. Sinceramente. Sinceramente, prefiero enfrentarme a estos. Uy. Ven. Fuera. Nope. Bueno, listo. Ese, ¿cómo se va a ir a por los otros? Pues eso, creo. O no. Va a venirse hacia donde estoy yo. Pero bueno. Vale, pues nada, pues... A ver si puedo no atacarlo. Porque tampoco es matar por matar, ¿sabes? Vale. Hay dos. Uno que es... Uy, ancianita. Bueno. A por él. No. No. ¿Os dais cuenta de que solamente le bloqueo...? Me da igual. Ya está. Ya podemos atacar, ¿no? Eh... Te... ¿Os habéis dado cuenta la falsedad, no? Este juego es muy fácil, ¿eh? No, realmente no. O sea, si quieren ir a joderte porque les sale de los huevos a ellos... Te joden. Lo bueno es quitar la... Que no toques lo que no tienes que tocar. Cojones. Pesado de mierda. ¿Este no tiene nada? Vale. Ese no tiene nada. Vale. Pues nos venimos por aquí. Esta anciana que está aquí en mitad de ninguna parte. Vale. Supongo que tendré que seguir las mierdas estas. Quiero hablar con la vieja. Viejo. Con la anciana. ¡Uy! Hola. Comandamios. Buenas noches. Soy Dr. Reed. ¿Necesitas alguna ayuda? Rest assured, te voy a ayudar, señor. Martin Nightingale. A tu servicio. Por favor. Que eres comerciante. Vale, vale, vale. Tu mercantil. No veo realmente nada que hay que tener. No tengo nada, señor. Pero por favor. Necesito comer. Quizás si sigues mirando, verás algo que toma tu deseo. He encontrado este reloj. ¡Ay, no! Eso hace sentido. Ella habría olvidado de lo que dijiste, señor. Take esto por tu problema, Dr. Reed. No lo voy a... ¿Pero qué he hecho? Es que... A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Lo he vendido? Porque no quería venderlo. Vale, estos están ahí. Vendérselo a alguien. No quería venderlo. Me cago en la hostia. Yo creía que era este el que se lo tenía que dar. ¿Puedo salir? Vamos a ver. Vale, pues ha dado igual que me fuera y volviese a entrar. Se lo he vendido al tío. Bien. Me encanta este juego. Me encanta este puto juego, ¿eh? Dios, qué odio le tengo. Colega. Pues nada, toma por culo. Es que intento ser majo, pero no me deja. No hay necesidad de llamarme eso, Dr. Reed. Veadme lo que tienes que ofrecer, entonces. Esto es lo que puedo comprar. Caja de música. Una pequeña caja de música con una carta doblada. ¿What? ¿Pero esto es mío o es suyo? Sí, comprarle. Una página probablemente robada de algún manual o guía. Caja de música. Esto de... Muestra de sangre vigorosa. Vámonos. Porque esto seguramente sea para... Para mirar. Vale. Eh... Quiero venderte... Esto. Sí. Y patito. Podría venderle cosas de aquí. Por ejemplo... Estas cosas. Podría venderlas perfectamente. Cállate la boca, anda. Buenas tardes, young. No hay necesidad de... Tu vida en Londres. No eres un hombre de negocios. Déjame ser francos. Eres tan grande de un negocio como soy un periódico, ¿verdad? ¿Quién eres tú para preguntar a mí? Es difícil de estar limpio cuando no tienes un lugar para dormir. Estoy haciendo mi mejor aquí. No he pensado, señor Nightingale. Estaba solo comentando el hecho de que eres inalguable de sobrevivir mucho si continúas pasando este camino. ¿Es una amenaza? ¿Quién entonces, señor? ¿Debería ser un mercader de poca monta como tantos otros? No. No, gracias. Me gustaría ser un buen soldado que un miembro de la ganga. Vale, eso te... Te viene bien, ¿vale? Eso te respalda. Martin prefirió ser un mercader de poca monta en lugar de pertenecer a una banda. Ah, y tiene relación directa con esta mujer. Sobre el barrio. ¿Qué le ocurre a su hijo? Se murió. Oh. ¿Quién es? Y por eso está ahí la vieja. Tiene Alzheimer. Enid confunde a veces a su hijo Jack con Martin Nightingale. Perfecto. Y esta tiene algo. El hijo de Enid, Jack, ha sido asesinado. Vale. He encontrado dos pistas. Atrás. Preguntas personales. ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no intentes buscar ayuda en vez de pedazos tus brazos? Estoy seguro de que hay gente alrededor aquí que podrían ayudarte. Vete a... Vete a... Vete a... Vete a... Vete a... Vete a un hombre muy bonito, pero... No soy un peguero. No todavía, al menos. No hay maldito en preguntar por ayuda, mi chico. A veces puede ser el mejor curso de acción. No me siento bien con eso. Voy a hacer un nombre para mí mismo y lo haré por mí mismo. La verdad es que te podrías ir perfectamente a... Te puedes ir perfectamente al hospital y ser un celador. Soy el doctor Jonathan Reed. ¿Puedo venir? Ya he tomado mi medicación, doctor. Pero gracias. Lo siento. ¿Tu medicación? ¿Hemos conocido antes? No me apetece como eso, Jack. Ah. ¿Qué? Creo que debería venir, señora. Quiero ver si todo lo que hay que hacer. Epidémicos. En la... ¿Empidémicos, dices? En la epidemia europea... Bueno, en el folclore europeo, perdón. Que como he oído epidemia, se me ha ido. Los vampiros no pueden meterse en una casa sin invitación previa de la persona a la que... de la casa. Tienes cefalea. Típet, dice... ¿Qué es lo que hay que hacer en ese hospital? Te dije que mi nombre es Jonathan Reed. ¿No recuerdas? Claro que lo hago. Recuerdo mi nombre también. Gillingham. Pero tú me llamas Enid, doctor. Estoy muy feliz de verte de nuevo. ¿Es su hijo Jack? Verás. Mi hijo siempre tiene que cuidarme de mí. Es un buen hijo de eso. Pero... Si le hubiera dado el reloj del hijo, le hubiera jodido más. ¿Quiénes son las personas más influyentes? ¿Quiénes son las figuras más influyentes? Pues los... Bueno, he oído de alguna terrible enfermedad que se va alrededor. Esta tía se hace la loca, ¿verdad? Anda. Y se acabó. Señorita, ya tienes tus años, ¿eh? Ya, señorita, poco. No sé nada de lo que le ha pasado a su hijo. Enid, ¿te has realmente no idea de lo que le ha pasado a tu hijo? No idea de todo. No he visto a Jack por tanto tiempo. Llego el tiempo. ¿Es algo malo que le ha pasado? Ya, cuida muy bien de usted. No voy a ser tan hijo de puta. Jack toma buena atención de ti, señora Gilliam. Lo hace, en realidad. Mi Jack es el mejor hijo de la madre que podría hacer. Lo siento, pero no voy a joderla de esa modo tan asqueroso. Tengo tratamiento para la cefalea, pero ¿tengo uno o es que necesito solo uno? ¿Te necesitas atención médica, señora? Estoy feliz de que te lo hagas, doctor Tupitz. Debo confiar, no me he sentido tan bien de tarde. Voy a intentar mi mejor. Aquí, toma esto. Y a mí, si no, se puede tener un poco de restante. Gracias, doctor. Es una pobre mujer que no puede valerse casi por sí misma, pero en absoluto. Eso no quiere decir que no vaya a robarla, ¿vale? Esto es totalmente lícito porque la he curado. Bueno, esto lo veo yo bien. ¿Te imaginas que de repente tiene aquí un hombre lobo? Y es su hijo. Y dices, vale, este plot twist... A ver, le estoy robando. Pero en toda su puta cara. Pero oye, la he curado. Joder con las cerraduras de mierda, tío. ¿Qué pasa, tío? Todo el mundo con las cerraduras. Vale, vamos a salir. Espera. Una carta. Rodney, acabo de entrenarme de lo que ocurrió anoche. Corrí hacia tu casa, pero ya te habías marchado. Por eso te escribo esta nota. ¿Es cierto que lo mataste? No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo. Ya. Por favor, busca la manera de contactar conmigo cuando recibas este mensaje. Como sé que puedes llegar a ser muy precavido y para demostrarte que esto no es ninguna trampa, utilizaremos un código en nuestro encuentro. Silbaré mi nombre, Jack, en Morse, y tú silbarás el tuyo. ¿Entendido? Así sabrás que soy yo. De momento es mejor que sigas escondiéndote. Los Wetboot Boys van pregonando por la zona que darán su merecido al hombre que mató a uno de los suyos. Estoy convencido de que podremos llegar a un acuerdo para resolver la situación cuando la cosa se enfríe. Uh. ¿Es Rodney qué? Ah, Rodney es el... Es el... ¿Este no? No. Este. Rodney Greeder. Perdido. Perdido, pero no... Ha huido tras matar a un miembro de los Wetboots. Perfecto. Yo me quedan dos mujeres que están por ahí. Y este pobre hombre no me dio más cosas que el pobre Morse. Porque no me daba. La vida no me daba. Vale. Vamos a hacer la misión principal. Que te calla la boca. Que no quiero nada. Que no quiero nada, coño. Ah, mira, están aquí. Aquí hay una mujer. Hablamos. Buenas noches, señora. Soy el Dr. Jonathan Reed. ¿Puedo tener tu atención por un minuto? Buenas noches, señor. Mi nombre es Giselle Paxton. Pero no tengo tiempo para... Y le metes un guantazo y la dejas ahí. ¿Has conocido antes? No. Pero solo necesito mirar tus vestidos fieles para saber que tienes que ser desesperado para visitar los docks a la noche. No. Eso es bastante jurídico. Señor, he llevado tantos strikes cuando tenía un trabajo para identificarte como un enemigo de la clase trabajadora. Tú eres tontísima, ¿verdad? A ver, está la gente que vale, que puede ser cierto... Y está sanísima. Me cago en la hostia. A ver, sé que es estar en la clase obrera y estar en contra de los empresarios y todo esto, pero decirle a una persona que tiene ropa elegante que eres mi enemigo, pues no. He estado en la puta guerra. He estado en la puta guerra. ¿Tú dónde has estado? Joder, ¿vagos? Más te vale no enfermar en tu vida, ¿eh? Justo, spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead. Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Ese tío que está limpiando ahí, ¿no es el que está desaparecido o es una mujer también? Lucho contra la pobreza. Que he estado en la puta guerra, doctor Reed. ¿Por qué coño no dices lo que sabes? Es que eres imbécil, ¿eh? Es que no me jodas, tío. Es que vaya coñazo. Cuando los personajes nos dicen lo que tú quieres que diga. ¿Pero que se trabajó por sus ideales? Luchaste tu trabajo debido a tus creencias. Esos tío que realmente odia a un trabajador que refusa los gastos y condiciones no segundas. Especialmente cuando se está... A ver, es un momento muy machista. Deberías de haber tenido... Bueno, deberías haber sido más lista que ellos. En plan decir... Vamos a ver. Va a ser mejor que vaya un hombre que vaya por mi palabra. O sea, que hable él, pero que sean mis palabras las que salen de su boca. Pero bueno. Como hizo Magikugi, tío. O sea, vamos a ver. Ella ya sabía que sus... Sus invenciones y sus descubrimientos no iban a tener gran relevancia por ser mujer. Así que dijo... Tú, marido mío, ya que... Ya que me has ayudado un poco, vamos a decir que tú también has estado en este proyecto y a tomar por culo. Sí, es lo suyo. A no ser que les unten. ¿Cómo te apoyan a ti? Un poco de noche atrás, perdí el dinero que mis compañeros me han pedido a escudir. Para mí y mi hermana siendo impensas, pensé que yo lo he perdido. ¿Qué realmente ha pasado? Me bebí demasiado esa noche. Giselle ha perdido el dinero del sindicato al que pertenece. Vale, puedo ahí... Hacer un... Oh, ¿guardián de pre-win? Vale, aquí ya no puedo hacer nada. Bueno, te voy a dejar por ahora. Buenas noches, señora Paxton. Vale, sí. Vale, vale, vale. Rastrear. A ver si... Joder, me ha tomado por culo, ¿sabes? A ver... Esta es otra desconocida. Vamos a ir a hacer la misión secundaria. Joder, aquí está a tomar por culo, colega. Vamos a hacer la misión secundaria porque ya que estoy... Pues eso. Creo que tendría que irme por arriba. O sea, venirme por aquí. Sí, creo que sí. Vamos. Me encanta. Estable. Y ahora... Grave. Bueno, grave. O qué dice que es. Estable también. Vale. Siguiente zona... Por aquí. Vale. Son de la guardia de pre-win. No creo que... Uy. Para el mendo. Nota la guardia de pre-win. 27 de octubre. Depuesto de mando de la guardia de pre-win para patrullas de los muelles. Asunto. Cazador de vampiros. Farsante. Evitar. Nuestros vigilantes han detectado la presencia de un individuo que se hace llamar Ichabod. Troc Morton. Cerca de los muelles de East End. Es probable que lo veáis patrullando en la zona de noche. Afirma ser un exterminador de vampiros experto. Es un farsante. Ni siquiera es un auténtico estafador. No cobra por lo que hace. Pues entonces es una persona con buenas intenciones. No un estafador. Y no precisamente un mal estafador. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Si se os acerca con la intención de colaborar en la caza, negaos y dejadlo marchar. En una lucha contra un chupasangre. Eso solo sería el cebo. Pues mira. Pobrecito. Cree que Jack Gilligan ha sido asesinado por vampiros. La guardia de Priwen no considera a Ichabod un verdadero cazador de vampiros. A ver. Le consideran un pringado. Pero bueno. Hasta que voy yo y les hago creer que ellos son los malos. Cállate la puta boca que estoy aquí con tu colega. Cojones. Que es que... Se sigue chillando. Pues al final... Ah. Eh... Si, ¿no? El cazador de vampiros me hubiera matado. ¿Te imaginas? Este podría ser el hogar público que Giselle Paxton ha mencionado. Debería investigar, padre. No hay civiles permiten, señor. ¡Buenos, chicos! Bueno. Eh... No. No. O sea... Gracias por la sangre y puede morirse usted ya. Gracias, caballero. Ha usted contribuido a mi extensa y perfecta... Sabía yo que eran estos hijos de puta. Si es que lo sabía. Si es que se había venido. Así lo que te está pintando es que los malos son ellos. No los vampiros. Los vampiros es más. Te están demostrando que los vampiros buenos... Son personas que, bueno... Se quedan por ahí tan tranquilamente. O sea... Chupan sangre, pero no lo hacen en plan... ¡Oh, Dios mío! Voy a comerme a todos los que vea por el camino. No. Es como... Me como a este y... Ya veremos. ¿En qué queda? Vaya, no quería tirarme. Pero bueno. Vale. ¡Volvámonos! Y a ver si hago la misión... O sea, la completo, quiero decir. Y ya lo dejo. ¡Ah! ¡La luz! ¡Ah! Supongo que es por aquí por donde tengo que irme, ¿no? O igual no. Es que... A ver. Vale, sí, es por aquí, coño. Me decía yo. Eso estaba cerrado, así que ni siquiera lo voy a intentar. ¿Dónde está exacta, señora? ¡Señora! Vale, este está aquí. Pues por aquí. Aquí. Vale, ya, ya, ya. Ya me he ubicado, coño. Hola, señora. Para que veas que soy buena persona. ¿Qué quieres? Toma tu puto dinero, gilipollas. He identificado a los hombres que lo robaron de ti. Estabas bien. Estaban miembros de alguna milicia self-proclaimed. ¡Lo sé! ¿Tienes que encontré el dinero? ¡Ay, pues no! Sí, aquí tiene, anda. Sí, aquí tiene, anda. Sí, aquí está. No voy a ser tal gilipollas. 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 Ya ves, ¿eh? Eres una puta imbécil. Eh, eh... Eh... Bueno... Gracias, señor. ¿Te darás el dinero a tus comandantes, entonces? ¡F*** a esos tajos que me tiraron! ¡Darás el dinero a la señora Gillingham! ¡Aaah! Ya, lo sé. Y es él, era amiga del hijo de Enid Gilligan. Vale, perfecto. Entonces está recuperando. Y esta también. Diría de que se van a volver sanos. Y no voy a decir que está saneado porque a lo mejor... Porque este está muerto. Y esta... No sé qué tiene. Así que... ¿Puedo preguntar sobre la muerte de Jack Gillingham? I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Gillingham. No sé, me hace mucha gracia. El murder ha sido un shock para el municipio. Un signo de que la situación está ahora fuera de control. ¿Por qué es eso? Hay siempre una tensión entre los chicos de la garganta y los miembros de la Unión de Comunidad. ¿Qué es? Pero no lo sé. Esa es una primera. ¿Por qué le da tanta pena? Aquí lo mató. ¿Quién lo mató? No hay nadie nunca lo sabrá. Una cosa es cierta. En el que Jack estaba vivo, tenía una razón menos para beber. ¿Por qué le da tanta pena? ¿Estáis enamorados? Quiero que me hubiera encontrado el tiempo y palabras para decirle lo importante que era para él antes de que era demasiado tarde. Otra falla para Giselle Paxton. Tal cual. Ya sabéis, gente. No guardéis las cosas para vosotros porque... Bueno, te lo dejaré por ahora. Vale, perfecto. Pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Eh? ¿Y esto? A ver. Lady Ashbury. No, diálogo disponible. Vale. Pero quiero hacer esto antes, ¿sabes? Pero bueno. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo hablaremos con la que creo que es la hermana o no sé quién es. Supongo que alguien de ella. Y ya veremos en qué queda esto, ¿vale? Muchas gracias por mi visto. Dadle a like si os ha gustado. Y recordad que son redes gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Y recordad que todos los días a las 4 de la tarde hora española. O la hora mediterránea, sí. O creo que es hora mediterránea. Subo vídeo, ¿vale? Así que nada. Muchas gracias por mi visto. Y adiós.